Y este es un tema nuevo, de sus amigos, de ayer, hoy y siempre. Esa cajete para el mundo, es chico, sé, sé. Y en el estudio, dice el Tenayo Record, así se escucha, la cumbia poblana. Y este es un tema nuevo, para el sonido. Gózala Uyuki, gózala. Y continuamos bailando y gozando. Porque así tiene que ser. Para Diego y el pequeño Gael, vamos a rezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en el estudio, dice el Tenayo Record, así se escucha, la cumbia poblana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!